Puedes marcharte Que me defiendo sin ti Puedes marcharte Que yo sin tu amor Sé vivir ¿Quién te mimará? ¿Quién te despertará? Mañana ¿Quién te hará rir? ¿Por quién vas a sufrir? Mañana ¿Quién mejor que yo Te enseñará el amor? Mañana ¿Quién se sentará? Mañana en mi lugar Mañana Te miraré Desde nuestra ventana Y te diré dulcemente Mi amor Hasta mañana Puedes volar Puedes volar Si te sientes Conmigo Enjaulado Puedes huir Si a mi lado Te encuentras Fatal No te preocupes No te preocupes Por mí Que me defiendo sin ti Puedes marcharte Que yo sin tu amor Sé vivir Sé vivir ¿Quién te mimará? ¿Quién te despertará? Mañana ¿Quién te hará rir? ¿Por quién vas a sufrir? Mañana ¿Quién mejor que yo Te enseñará el amor? Mañana ¿Quién se sentará? Mañana en mi lugar Mañana Te miraré Desde nuestra ventana Y te diré dulcemente Mi amor Hasta mañana ¿Quién te mimará? ¿Quién te despertará? Mañana ¿Quién te hará rir? ¿Por quién vas a sufrir? Mañana ¿Quién mejor que yo Te enseñará el amor? Mañana ¿Quién se sentará? Mañana en mi lugar Mañana Te miraré Desde nuestra ventana Y te diré dulcemente Mi amor Hasta mañana Te miraré Desde nuestra ventana Y te diré dulcemente Mi amor Hasta mañana Te miraré Desde nuestra ventana Y te diré dulcemente Hasta mañana Y te diré dulcemente Gracias por ver el video.